Y acá estamos en nuestro local de Galería San Martín. Tenemos una línea de campera en microfibra, toda acolchada. Van a encontrar varios modelos en campera. Muchos bolsillos, muy abrigada. Y con capucha. Tenemos una bufanda, que es en pura lana, muy suavecita. En todos los casos, nuestra casa, para este otoño-invierno, hemos elegido una línea de tejido muy suave y muy abrigado. Una remera, modelo chomba con cuello, con tachas. Muchas tachas para este otoño-invierno. Y los pantalones, infaltables, en jean de colores. Otra campera, también en microfibra, en color beige, con bolsillos. Y capucha. La capucha es desmontable, para quien quiera usarla. Y en todos los modelos, tiene bolsillos internos. Están buscados por las señoras. Un polerón largo. Súper suave la textura. Y las calzas. Muchas calzas. Tenemos en tricot. Tenemos también en lanilla. En todas las telas, para todas las mujeres que quieran elegir lo que más les guste. Natalia, una campera importada, con capucha, con piel, con cinto, con botones. Y lo más importante es que la piel por dentro es desmontable. Para los días fríos de nuestro invierno, la usas con piel. Y si no, le sacas la piel, que es muy simple porque tiene botones, y lo usas como piloto. ¡Suscríbete al canal! Presentando una vidriera viviente, para que vos vengas a aprovechar y a disfrutar de toda esta colección de camperas. Tenemos muchos modelos, como lo que te están mostrando las chicas, en livianas, con abrigo desmontable, con piel. Y bueno, toda una gran colección. Varios modelos en camperas gabardinas, con abrigo, con piel, con capuchas en todos los casos. Muchos bolsillos, medias poleras en laicra, pantalones con spandex. María Laura Cuadrado nos muestra también una línea de pilotín. Muchas remeras en pintadas, todos los casos con pantalones o calzas. Pantalones en tela spandex, en gabardina y en jean. Otra línea de campera más liviana, para los días más cálidos, con remeras, modelos chombas, rayadas, combinadas con blanco, rojo y negro. Todas las camperas tienen su capucha, para quien las quiera usar y si no, son desmontables. Me despido de ustedes y bueno, espero que hayan disfrutado todo este micro de la moda. Y como siempre, las esperamos en nuestros locales. Peatonal, Mendoza y Maipú, San Martín, 667, locales 9 y 10. Y como siempre, la dirección general de mi amigo Jorge Testa. Un saludo para la huella.